Gracias en compañía de Adalir Irias, coordinador de ADECABA. Han subido precios en el mercado zonal Belén y de productos sensibles. Sí, así es, sobre todo en los lácteos, que cuatro variedades de lácteos suben de precio. El queso fresco sube tres lempiras de 42 a 45, el queso con chile sube de 44 a 47, tres lempiras y queso semiseco y queso frijolero que suben dos lempiras de 61 a 63. Son cuatro variedades de lácteos que lamentablemente suben de precio esta semana. Igual se suma el cartón de huevos que ya llega 120, 130 esta semana a 1,430 que sube la caja de 1,300 que estaba la semana pasada y el frijol que sube 200 lempiras. De 1,700 el quintal pasa a 1,900 y la medida en el zonal Belén en bodegas de 85 pasa a 95 lempiras. Perfecto. ¿A qué se deberá, digamos, sobre todo en el caso de los lácteos, estos incrementos? Bueno, de los lácteos, si bien es cierto, estamos en temporada de invierno. El problema es que el paso del huracán, del tormenta tropical Julia ha dañado tramos carreteros en zonas de Olancho donde de patuca, transportar, pasar la leche a las plantas procesadoras ha ocasionado enormes dificultades para traer los lácteos y creemos que ahí es donde radica estos incrementos, las dificultades para traer este producto a los principales mercados. Gracias a Dalí Dirías, coordinador de ADECABA. Siguen las alzas en los distintos mercados y ferias de la capital. Volvemos al estudio.